Ya estamos por pasarnos a la piscina más caliente de todo el complejo Y es que acá llegamos a los 42 grados centígrados Estoy sufriendo por entrar aquí Ay Dios Que sabroso pero al mismo tiempo que calor Aprovechando una pequeña parada en el estado Carabobo Hoy nos quisimos acercar al pueblo de Trincheras Un lugar mágico con un gran secreto Trincheras alberga las segundas aguas termales más importantes del mundo Luego de las ubicadas en Japón Sin embargo cuando de propiedades curativas se trata Se lleva el premio como las más importantes de nuestro planeta Un lugar donde vienen centenares de personas Sobre todo de la tercera edad Cada día a bañarse en estas ya comprobadas milagrosas aguas Las cuales provienen desde el subsuelo a una temperatura superior a los 90 grados Y que bajo estrictos tratamientos les bajan las temperaturas para que sea apto para seres humanos Bueno, resulta y acontece que el ticket La entrada por persona a estas piscinas de aguas termales Si no eres huésped del hotel Son 4 dólares entrada general 3 dólares entrada para adultos mayores Es decir, si ya entras en la tercera edad Pagas un dólar menos Ok Aquí pueden ver el sellito de revisado Justo atrás tenemos la primera piscina Una piscina que se puede sentir como una duchita de agua caliente Esta es la más normal y es la única donde permiten el ingreso a niños menores de 12 años Ya que el resto son temperaturas excesivamente altas Y un baño superior a los 10 minutos en ese tipo de aguas que son tan tan calientes Podría causar dolores de cabeza, diversos malestares Incluso hay bastantes anuncios que te lo advierten Así que es importante si van a bañarse en las aguas bien bien calientes Primero que sean mayores de 12 años Y segundo que sepan que no pueden excederse a los 10 minutos A menos que estén dispuestos a asumir cierto malestar Bueno si caminamos un poquito más por las instalaciones Nos encontramos con esta piscina redonda un poco más pequeña Pero es sin duda alguna de las piscinas más calientes Si no es la más caliente que todas las instalaciones tienen por ofrecer Sin embargo el fondo de esta piscina tiene un material muy parecido a la arcilla Al barro y obviamente al ser una arcilla azufrada Es decir que tiene propiedades de azufre y muchísimos minerales La gente se lo exfolia en la piel como para ponerse más suavecito Para quitarse el acné en la cara O sea tiene muchísimas propiedades El barro del fondo es agua Ahora quien se atreve a meterse al agua para sacar el barro Es todo un valiente porque de verdad Temperaturas de casi 50 grados Imagínense que ya una persona con fiebre de 42 está cerca de la muerte Bueno justo al fondo tenemos una piscina ahora sí completamente azul Traslúcida y fría porque esta es la piscina del hotel Una piscina que se ve bastante bastante refrescante Acá aparte de todo como las aguas termales tienen tantas propiedades curativas Viene muchísima gente con problemas de salud a intentar sanar o apaciguar sus males de cierta manera Y junto con ello muchas veces traen pequeñas estatuillas o ofrendas al doctor José Gregorio Hernández El beato casi santo más importante de Venezuela Ya que es un doctor que tiene muchísimos milagros comprobados Y las personas suelen rendirle tributo y pedirle por su salud Y a muchas personas créanme se les ha cumplido Por eso la iglesia está cerquita cerquita de santificarlo Y ya es todo un beato establecido Y salió el sol y es A la piscina de aguas termales más suave Para irnos temperando poco a poco Y tener fe de que las aguas tan calientes no vayan a dañar la cámara Pero bueno eso es secundario o principal Ok esto es como una leve decepción O sea el agua está sabrosa Realmente está sabrosa Pero la piscina es bastante fría Es como temperatura piscina Es una temperatura de piscina normal Ya entiendo por qué los niños si se pueden meter acá La verdad está bastante refrescante O sea esta es una piscina normal de cerámica No como las otras que tienen piedra Ahora lo que queda es hacer la cola Es hacer la fila Para ponerse bajo de uno de esos chorritos curativos A ver si logramos que nos cure la espalda El alma y todo junto De verdad estoy impresionado de lo blanco que estoy Miren esos hombros son reflectivos El chorrito, el chorrito, el chorrito ya Hay que esperar al que el niño pase primero Y después nosotros vamos al chorrito Mira, mira El último se despejó El último se despejó Y este es como el que cae más fuerte Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sabroso Sabroso y mojado también Es interesante Todos los chorritos tienen como una intensidad distinta Este es súper fuerte Para la espalda esto Unos minuticos aquí Te debe ayudar un montón Suficiente de adaptación Creo es el momento certero De ir a las piscinas más calientes De las aguas termales Y ahora sí Entrar verdadero calor Las aguas termales de trincheras En la época del dictador Juan Vicente Gómez Se convirtió en uno de los puntos turísticos Más importantes del país Tanto es así Que el antiguo líder Decidió construir un gran complejo Que cuenta con hotel Restaurante Y spa Este es el edificio Junto a las piscinas Que han estado viendo Durante todo el video Bueno, ahora sí Vamos caminando Hacia el siguiente punto Hacia la primera piscina caliente Para irnos temperando poco a poco Y luego entrar A esta aterradora piscina Que ya ustedes supondrán Porque está completamente sola Esta es la piscina Que las personas entran Para empezar a adaptarse A la temperatura ¿Preparada para el calor? No ¿Preparada? ¿Preparada? Ah, pero Sí, no está tan caliente Hay que ir poco a poco Para irse temperando Para que no pegue tanto El cambio de temperatura Pero ahí vamos ¿Qué tal esos chorritos? Son buenos Sabrosos Sí, pero tienes que irte Esperando Como dice Pero está rico Es como un bañito Este sí es como Un bañito de agua caliente Está bien Está sabroso Está agradable Es como eso Un bañito de agua caliente Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar Ok Vamos a meternos aquí Al chorrito caliente a presión Está súper, súper sabroso Déjenme decirles Que es como Un bañito de agua caliente Pero con chorritos a presión Que relajan un montón los músculos La verdad es que Esto sí 10 de 10 Pero ahora ¿Cómo serán las piscinas más calientes? Porque esto ya es tranquilo Un bañito de adaptación Un bañito de agua caliente Para luego prepararse Ahora lo que viene Vino Vinieron estos chicos Que son un cantante Chino y Nacho Ok Vinieron a pasar Se pasaron un fin de semana Aquí Nosotros estábamos alojados aquí Y yo les decía Aprovecha amigo Porque es que te quitas el estrés Estás muy flaquito ¿Viene mucho para acá? Yo Vino cada 15 días ¿Y qué tal? ¿Sí sientes? Alivio cuando viene Son 5 o 6 días Que duro fines Y vuelvo a venir Cada 15 días Ah imagínate No vale Las propiedades del agua Ok Preparados para las segundas Aguas más calientes Bueno Ustedes no están sintiendo nada Pero tengo miedo Vamos 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 Ok Es tolerable Pero sí Mientras vas entrando Vas sintiendo más Y más calor Ay pero esto es increíble Siento como todos los huesos Me están haciendo que 10 años menos Particularidades del agua Si la hueles muy de cerca Huele feo Precisamente por el azufre Así que Tápense un poquito la nariz Luego de un rato de pasear Por las agradables piscinas termales Llegó el momento de enfrentar El mayor reto del día Que es Entrar a la piscina Más caliente De trincheras Una piscina de agua Tan caliente Que por temas médicos Y de salud Está prohibida la entrada Por más de 10 minutos Alcanzando los 42 grados Es la piscina Con aguas Menos tratadas Por ende Con mayores minerales Y propiedades curativas Sin embargo Hay que ser prudentes Para no pasar un mal rato Bueno Ya estamos por pasarnos A la piscina Más caliente De todo el complejo O bueno La segunda más caliente Exceptuando la del barro De aquel lado Y es que acá Llegamos a Los 42 grados centígrados Estamos hablando Literalmente De un montón Justo el ejemplo Que les puse hace poco Ya para esa temperatura corporal Una persona Empieza a alucinar Cuando tiene fiebre Ok En serio En serio Estoy sufriendo Por entrar aquí Ay Dios Ya estoy Ya estoy en el último escalón Ya voy a bajar a las piedras Que sabroso Pero al mismo tiempo Que calor Aparte Esa es otra El cambio de temperatura Es abismal Porque en el agua Estás a 42 grados centígrados Y arriba Está pasando Una brisa fría Recuerden que acá El pueblo de Trincheras Es una zona Súper montañosa Súper boscosa Donde la brisa Y la temperatura En general Es bastante Bastante fría Entonces Estas aguas Ultra mega calientes Son bastante Intensas Sin embargo Es algo en realidad Bastante sabroso Aquí se pone más caliente Realmente en estos casos Lo que hay es que irse temperando Poco a poco Porque mientras más Nos acercamos Al cartel de 42 grados Créanme que más A 42 grados Se va poniendo la cuestión Es bastante sabroso Pero recuerden Importante Normas Incluso del complejo Cerca de estas tuberías En la piscina Más caliente Que es en la que estoy ahora No se puede permanecer Más de 10 minutos A menos Que se quieran Acarrear Las consecuencias Que no es la idea De igual forma Menores de 12 años No se permiten acá Y así Sucesivamente Un montón de reglas Que créanme Es por su bien Esto es lo más Que me puedo acercar Yo creo que más de aquí Si me es imposible Es bastante Doloroso La verdad Es sabroso Pero doloroso Te causa un alivio En todas las articulaciones Y músculos del cuerpo Sientes como se te va Relajando el cuerpo Poco a poco Sin embargo Es muy muy caliente Muy caliente No te acercaste Me abandonaste A mitad del camino Les juro Que si me empezó A doler un poco La cabeza Después de esa experiencia Está absurdamente deliciosa Pero uno termina Con esta cara No se siente bien Se siente increíble Sientes el cuerpo Tan relajado Que a veces Consideras que ni siquiera Vas a poder Con tu propio peso Realmente Un nivel de relajación Absurdo Ya entiendo Por qué la señora Viene cada 15 días Para acá Uff Sin embargo Es fuerte Ya pasada esta experiencia Súper caliente Literalmente Súper caliente Cuando uno sale Se siente un poco mareado Y todo Una vez más Sigan los consejos De no pasar más de 10 minutos En el agua más caliente Porque si ya de por sí Yo me sentí así Que estuve unos 3-4 minutos Haciendo la grabación Y viviendo la experiencia Si alguien viene Y de verdad Se queda bastante tiempo aquí Puede ser nocivo Para la salud Así que tengan cuidado Mientras tanto Me encantaría vivir La última experiencia Que las piscinas De aguas termales De trincheras Tienen por ofrecer Y eso es Esto que tenemos Aquí atrás Uff El vaporón Bueno ya vieron Como se empañó la cámara Yo creo que más de esto No lo voy a poder limpiar nunca 5 minutos ahí Me costaba respirar Obviamente Al venir eso Del subsuelo También tiene mucho Contenido de azufre Tiene como unas tuberías Que lanzan vapor Así como las tuberías Que se pone la gente Acá para inhalar Solo que es un cuarto Oscuro Repleto De ese vapor Entonces Creo que hace Muchísimo más efecto Si alguien tiene algún problema Tipo bronquitis Neumonía De verdad Tengo casi la certeza Porque no soy médico Pero si puedo apostar Que ayuda un montón A las personas Y así termina Esta experiencia En las aguas termales De trincheras Que locura Que calor Que impresionante La sensación Que te deja Eso Por lo menos Desde mi caso Hablándoles Muy en serio Yo soy una persona En la que le truena Bastante el cuello Yo normalmente Estoy como súper Contracturado Por esta área Cuando hago así Suena Y ahorita Ni siquiera siento La necesidad De hacerlo Para descontracturar Ni tengo como Esa presión O contractura Constante en el cuello Que es algo Que para quienes me conocen Es bastante característico De mí De verdad Que disfruté Bastante la experiencia Es algo bien divertido Y algo que sin duda Volvería cada vez Que tenga la oportunidad Recuerden que si están Interesados en quedarse El hotel Tiene más de 100 habitaciones Esto no es una publicidad Ni nada por el estilo Realmente es una experiencia Que quería documentar Porque tenía muchísimo Muchísimo tiempo Queriendo visitar Las aguas termales De trinchera Y está la piscina del hotel Y es algo que genuinamente Y sin ninguna duda Le puedo recomendar De manera personal A todos ustedes Me voy como nuevo Me voy rejuvenecido Para el siguiente video Así que Qué emoción Qué felicidad Yo mientras tanto Les voy a estar dejando Un botoncito Para que se suscriban De este lado Y un videíto Recomendado especialmente Para ustedes Que se los pone YouTube ahí Automáticamente Para que se lo vacilen Y obviamente Nunca se salgan De este canal Porque a ver Vamos a hablar claro Este es el canal Más adictivo De todo YouTube Muchachos Yo les mando un besito Y los tapo por acá Saludos Adiós